Hola amigos, en este video les voy a mostrar el funcionamiento de un relay de 5 pines Estos son relays de 5 pines, varía el voltaje, hay de 5 volts, 12 volts, 24 volts Y esta es su presentación, en la parte de abajo podemos ver que tiene 3 pines, 2 laterales y uno en el centro Y en la parte de arriba tiene 2, de esta manera están conformados los pines de este tipo de relay Les voy a mostrar su diagrama esquemático, les voy a dibujar su diagrama aquí en esta tablita Para mostrar su funcionamiento, voy a hacer un circuito sencillo para prueba Y algunos proyectos que se pueden hacer con este tipo de relay Se pueden hacer investigadores de luces intermitentes, un probador de inyectores de gasolina Ese también ya lo realicé Y les voy a dejar un link, un video realizado de una alarma que está alojado en mi canal secundario Vamos directamente a hacer el diagrama esquemático para explicarles su funcionamiento Aquí tenemos ya hecho el diagrama, vamos a explicarlo rápidamente Ya las numeré previamente, el pin del lado izquierdo abajo es el 1 El del otro extremo, del lado derecho, abajo es el número 2 Esta es la bobina, el embobinado interno que lleva cada relay Y numerándolo con el número 3, 4 y 5 son los pines que hacen la conexión Empezando con el 3 que es la parte de abajo que es el común En estado de reposo estará siempre conectado hacia el pin número 4 Y cuando se aplica el voltaje hará el cambio del pin número 3 hacia el pin número 5 Estos relay vienen normalmente con siglas en inglés En el pin número 5 con una N y una O Que es normalmente, normal open, perdón Y que significa en español normalmente abierto o normal abierto Y del pin número 4 viene con siglas NC Que es normal close y significa en español normal cerrado Entonces tenemos que esa es la descripción general de nuestro relay y el funcionamiento En estado de reposo permanecerá siempre del común Hacia el pin número 4 que tenemos aquí a la derecha Que es normalmente cerrado Y al aplicar el voltaje en la bobina Pasará del pin número 3 al número 5 Haciendo un clic interno Y al quitar el voltaje se volverá a su posición normal Este es el funcionamiento Vámonos directamente a hacer un experimento con unos LEDs Y un eliminador de voltaje Bueno ya está hecho el circuito Voy a mostrarles este diagrama Para que entiendan su funcionamiento Y vamos a realizar la prueba de inmediato Aquí está el circuito, vamos a hacer la prueba Lo energizamos Y vemos que enciende el LED derecho Ya que está conectando el voltaje en estado de reposo Desde el pin que tenemos acá abajo que es el común Hacia el pin del lado derecho Y aquí con estos cablecitos Vamos a hacer las veces de switch Al conectarlo Pasará el voltaje hacia el pin del lado izquierdo Y así sucesivamente Desenergizándolo Y energizándolo hará los cambios Y bueno Eso es todo en este video Esta es la aplicación del funcionamiento Del relay de 5 pines En la descripción del video Les dejo un link Para ver Un proyecto realizado De una alarma Para portón de garage O puerta O ventana Ya realizado Para que Vean que Con este tipo de relay Se pueden hacer Distintos Y variados Muy variados Proyectos Y experimentos Muchas gracias por su atención Nos vemos en la próxima Amén